Claro, me parece. Javier, muchísimas gracias por el contacto. No, por favor, ustedes por llamar. Javier Lanza, periodista deportivo, con todos los detalles de lo que sigue generando, ¿no? El encuentro entre Boca y Vélez y la polémica que llegó, me parece, para quedarse. Vamos a cambiar ahora de tema. Ya está nuestro invitado con nosotros, porque no van a poder creer lo que se está investigando y a lo que se llegó. Cuando analizan el agua de nuestros arroyos, de nuestros ríos, con lo que más se encuentran, aunque no lo puedan creer, son con sustancias que tienen algún tipo de relación con el Viagra, con el éxtasis, sobre todo con Viagra. Le voy a dar la bienvenida a Alejandro Sturniolo, es director de la Asociación Latinoamericana de Desalación y Reuso del Agua, de Aladir, más conocida como Aladir. ¿Qué tal, Alejandro? Buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. Bueno, es increíble el estudio que desarrollaron y a lo que llegaron. ¿Es así? Sí. En realidad, Aladir no realiza los estudios. Ustedes los realizaron. Exactamente. No los realizamos nosotros, nosotros codificamos los estudios. Ah, codificaron los estudios. Que hacen con ICED, como lo que hicieron en La Plata, en diferentes lugares del mundo. La Universidad Nacional de La Plata también. Exactamente. Sí, sí, sí. La realidad es que esta vez están hablando de Viagra, porque buscaron Viagra, y si buscaban otras cosas, había otras cosas también. También había. ¿De dónde proviene todo esto? Las plantas de tratamiento de fluentes tratan lo que convencionalmente trataron durante los últimos 50, 60 años. En los 4.500 millones de años que tiene el planeta, el ser humano hace 200.000 que está. Después de la revolución industrial de 220 años, los últimos 50 años fue donde apareció 60 años. La penicilina, drogas de uso ilícito, drogas lícitas, hormonas. Todo ese impacto está apareciendo en la naturaleza. ¿Qué pasa? Todo lo que está disuelto en la orina del ser humano pasa por las plantas de fluentes. Por ejemplo, para que se entienda fácil, un kilo de sal lo podemos dividir en ocho montañitas sin ningún problema. Mientras que está en estado sólido. Una vez que está en estado líquido, está disuelto. Al estar disuelto todos esos químicos en la orina del ser humano, porque gran parte de lo que consumimos se excreta por la orina no queda en el cuerpo, eso va a donde desechamos los efluentes. Al desechar los efluentes va toda la materia que consumimos. Ahora, pero en las plantas de fluentes normales, ¿eso no se puede erradicar para que no pasen los ríos o los arroyos? Buena pregunta. En las plantas de fluentes normales no. ¿Por qué? Porque se planificaron hace años cuando todo esto no existía. Ah, claro. Entonces, y aparte, ¿qué pasaría si una planta de efluentes arrojase agua con mejor calidad o igual calidad de la que obtuvo cuando fue agua? Directamente no sería un efluente, sería agua. Sería agua. Por eso que se habla tanto del reuso y estamos hablando del reuso. O sea, de hecho lo que estamos hablando hoy, dentro de poco tiempo va a ser muy conocido. La gran solución a todo esto es el reuso de agua, porque vamos a seguir arrojando todo este tipo de cosas. El año pasado, solo la industria farmacéutica, no consideremos la industria agrícola, no consideremos la industria textil, la industria química. Solo la industria farmacéutica vendió un billón, un trillón, 1.3 trillones de dólares. Todo eso, cada uno se imagina, las farmacias de su ciudad, todo eso va a los ríos. O sea, si uno googlea, es fácil googlear, hoy todo el mundo accede a toda la información. Sí, lógico. Si uno googlea España, el río Ebro, es uno de los ríos más contaminados con cocaína. ¿Por qué? Porque buscaron cocaína, porque si buscaban ibuprofeno. ¿Qué pasa? Todas estas sustancias están juntas. Están ahí. O sea, si vos consumiste 10 remedios, vas a encontrar esos 10 remedios en el efluente tratado. Pero entonces hay que cambiar las plantas de efluentes. Las plantas de efluentes tienen que seguir estando. Lo que hay que agregar es un tratamiento adicional que transforma todo eso en agua. ¿Y se va a hacer? Ya se está haciendo. ¿Desde cuánto hace? Muy poco. La parte buena de todo esto es que no estamos atrasados. Argentina cuenta con la tecnología. Hay empresas que están produciendo esa tecnología. Hay empresas que están adquiriendo esa tecnología. De hecho, en el diario de ustedes hace poquitos tiempos salió que Techin puso una planta de reuso de efluentes. ¿Y qué se le agrega a las plantas habituales? La planta de efluentes, el efluente tratado, es una planta de tratamiento terciario. Son tecnologías con nombres por ahí muy particulares. Ultrafiltración, osmosis inversa, ultravioleta. Hay muchos estudios. De hecho, está totalmente todo codificado. No hay nada por descubrir. Del país más desarrollado, al menos desarrollado, se cuenta con la tecnología. Para no dar un mensaje apocalíptico, para darte una idea, el agua más cara de producir o de reprocesar es el agua de mar. Es mucho más cara que conseguir agua de un efluente. Es mucho más caro conseguir agua a partir de agua de mar que de un efluente. Está en el orden en los países súper mega desarrollados. Hoy se está vendiendo 42 centavos de dólar. O sea, serán 20 y pico de pesos los mil litros de agua. O sea, quitarle la sal. O sea, un efluente puede llegar a estar en costo de producción en los 400 pesos, dije mal, en los 40 pesos el dólar, en los 40 pesos, 45 pesos, los mil litros de agua. O sea, podemos llegar del agua más contaminada en minería, lo que fuera, del agua más contaminada a un agua potable de cualquier botella de supermercado que podamos consumir. Eso es tremendo. Ahora, mientras eso no se consiga y sigamos encontrando en los arroyos y en los ríos sustancias que provienen del Viagra, de la cocaína, del éxtasis, de lo que fuere, ¿qué pasa en nuestra salud, si nos puede afectar a nosotros? Y además me preocupa también los peces. Bueno, mirá, hay un estudio del CONICET, de la laguna de Chascomús, también está en internet. Los peces se están afemeneizando, me salió la palabra, genial, por la cantidad de hormonas que tiene la laguna de Chascomús. Lógico. Pero todavía no se sabe lo que pasa en el ser humano. ¿Por qué? Porque es extremadamente nuevo. Te digo, son pocos países que están reutilizando los efluentes. De nuevo, es el reuso porque una vez que la trataste de la forma que la tenés que tratar, te queda hasta más de mejor calidad de la que consumiste de un río la primera vez que la consumiste. Sin agua no nos vamos a quedar. El planeta tiene la misma cantidad de agua que el primer día. Sí. No tiene cómo escaparse. El 70% del planeta es agua. Los procesos no son tan complicados. El mayor de los problemas que hay es la falta de conocimiento, la información. Vos pensá que hoy cualquiera que escuche que se puede tomar agua de un efluente, te va a decir, no, yo no la tomaría. De hecho, la está tomando. Porque cuando una gota de agua evaporó de una planta de efluente, se transformó en nube, llovió, percoló, la gota esa no elige, pobre o rico, salió de donde tenga que salir. Una molécula de agua es una molécula de agua siempre. Lo que sí, bueno, va a llevar tiempo hasta que se reeduque a los gobiernos, a los que toman decisiones, hasta que esto pase. Hoy estamos contaminando todos los ríos cercanos a donde se arroja un efluente. Y además porque cada vez, lamentablemente, por el ritmo de vida que llevamos o por los medicamentos que van surgiendo, cada vez consumimos más este tipo de cosas. Bueno, en el 2050, otro estudio está también en internet, en un estudio de la ONU, la primer causa de muerte, van a ser las superbacterias, va a superar al cáncer. ¿Súperbacterias? Súperbacterias. ¿A qué se le llaman superbacterias? Bacterias resistentes. Y claro, es que nos automedicamos tanto que después nuestro organismo va a hacer lo que quiera. Alejandro, gracias por haber estado con nosotros. No, de nada, muchas gracias. Un placer, muchísimas gracias. Nos vamos a la pausa, quédense porque cuando regresemos a cuatro años y medio del asesinato de Lola Chomnalez, ¿cómo está la causa?